Después que la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa, Elbester Gordillo, lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ofreció una conferencia para advertir que el Magisterio no aceptará una ley que lesione la dignidad de los maestros. ¿Qué estrategias vamos a tomar? Las discutiremos. Pero el proceso educativo no es responsabilidad de los maestros. Realmente somos actores importantes y ninguna reforma podrá tener éxito contra la voluntad de los maestros y los padres de la América. En un país de tanta desigualdad, tanta inequidad, tanta injusticia, no puede ser. Y si no leemos lo que está pasando en otros países, si no leemos lo que pasó en Chicago ante esto que hicieron, pero estamos mal, muy mal, somos un sindicato un institucional y respetuoso, de la figura gubernamental del ciudadano presidente de la República y de los propios partidos. Pero nosotros sabemos a quién nos debemos y cuál es nuestra obligación. En el caso del Bester Gordillo Morales, su lugar está al lado de los maestros de México. Y aquí claramente decimos que ese acuerdo de firmado por el PAN, por el PRD y por el PRI, ha olvidado que fue un maestro que lo hiciera. Y que la ley tampoco es retroactiva. No se puede aplicar algo a futuro. Ni tampoco podríamos permitir que a los maestros que vayan a llegar, se les quiera aplicar una medida de este tipo, si no están bien formados hoy. No estamos buscando guerra, no estamos buscando pleito, no nada. Lo que corresponde a mí, sus campañas, y todo lo que ha sucedido en los tiempos, lo asumo y lo acepto, porque sabía lo que cuesta la libertad. Y porque sabía nada, no hay sorpresas. Aquí estoy, si hay algún delito o algo que cuestionara. Aquí estoy yo. Si soy yo la que estorba, hagan de mí lo que quieran. Pero contra los maestros, no es definitiva. Y los únicos que van a decir si me voy a omitir, son los del presidente nacional. Ningún medio, el poderoso que sea, por lo que pueda destruir la imagen, no estamos a la venta, estamos en pie de lucha. Por la dignidad de los maestros de México. Muchas gracias.